El volcán Galeras Hola amigos y amigas de Jungla Noticias, soy Mara Ratoncita y hoy les voy a mostrar este mural que hicimos con mis amigos y amigas de Genoi. Y ahora vamos a hacerle unas preguntas a los amigos que viven aquí en Genoi. Muchas gracias Mara Ratoncita, yo soy el Gato Punturo, el guardián del acueducto de donde viene el agua que todos tomamos en la vereda. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Mari. ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hacerle unas preguntas para cómo usted haría el cuidado sobre el agua. El cuidado sobre el agua, en primer lugar pues sería sembrando, ahorita estamos aquí en nuestro territorio de Genoi, estamos cultivando los árboles, Pachamama, entonces ahorita no ha habido tanta sequía porque ya hay árboles, también ya no ha habido talos ni tampoco quemas, porque antes se quemaba, pero ahora ya se ha evitado esas cosas y entonces ahora ya tenemos más agua y el día que llueve también nosotros la recolectamos para las plantas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gato Punturo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Zacarías Arnulfo Criollo de aquí, del corregimiento de Genoi. ¿Hace cuánto vives aquí? Yo vivo desde que yo nací, soy nacido aquí, nacido y criado aquí. Mis padres son de aquí, de este corregimiento. ¿Y qué cree usted del cuidado del agua? No, el agua es magnífica y el agua es de nuestro volcán que nos la ha regalado y no sé, nos la regala, él es el dueño de esto y por eso es que tenemos que cuidar nosotros de aquí, siendo de este corregimiento. ¡Muchas gracias, don Zacarías! En lo que se pueda servir, ahí estamos nosotros. Hola, Renacuajín Azulejo, ¿cómo estás? ¿Tú cuidas el agua y cómo la cuidas? ¡Ah, Renacuajín Azulejo, está muy bien! Y sí cuido el agua y la cuido, me ensuciándola y se mueve por buena en ella. Ok, ¿en qué estado crees que está el agua? Pues en algunos lugares, como estos donde yo vivo, está muy limpia porque casi nadie viene, pero en otros, como los mares, está muy sucia por el turismo. Bueno, yo creo que es importante cuidar el agua porque si no, todos moriríamos. El agua es la fuente de vida del planeta y nos da la comida y la bebida. ¡Muchas gracias!